Pues además de las enfermedades respiratorias, ahora los médicos alertan acerca del aumento del síndrome de ojos rojos, o sea la conjuntivitis en época invernal, que ha aumentado del 5 al 7% y que puede llegar a 20 puntos en esta temporada invernal por la presencia de mayor cantidad de polvo en el ambiente, y esto lo están señalando especialistas del Servicio Oftalmológico del Hospital Juárez de México. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, un tejido de protección con células que permite en sus glándulas mantener cubierto el globo ocular. Se trata de una especie de hojita de cebolla, como esa pielecita delgadita que tiene la cebolla y que está encima de la parte blanca de los ojos. Esta se inflama cuando se produce esta enfermedad. La sintomatología es ojo rojo, irritación o comezón y es de origen alérgico. Cuando hay escosor y secreción ya pasó de ser una ligera irritación a un proceso infeccioso, por lo que señalan que es importante un lavado con agua simple en los ojos para evitar que después de un día, y nos lo había comentado Héctor, ¿recuerdan?, que un médico que él visitó le señaló que era importante lavarse los ojos por la noche para evitar este tipo de daño. Y sí, tallarse los ojos con las manos es un... Es muy malo. Es muy malo, porque las manos siempre las tenemos sucias, generalmente, porque son las que tocan todo a nuestro alrededor. Pero además de la gripe, ahora hay que cuidarse de la conjuntivitis. Pues es terrible, una vez me dio muy, muy fuerte, al grado de estar en la cama. No podías ni estar con los ojos abiertos ni los ojos cerrados, y en un cuarto oscuro, 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 un día o dos. Y finalmente ya le atinó el oftalmólogo, y de vez en cuando uso esos medicamentos, que me trata de volver. Pero sí es muy importante, porque andamos en la calle en contacto con tantas cosas que nos hacen daño, que en la noche antes de irse a dormir, una buena lavadita de cara, totalmente, no solo las mujeres para desmaquillarnos, sino los niños, las personas mayores, lavarse bien su cara antes de acostar para que no se queden ahí todas las bacterias. Y estamos entrando en la época de viento, de mucho viento en la Ciudad de México. Muy, muy difícil esta atmósfera. Miren a los pobres conejos, rojos, rojos. Es que se soban los ojos con sus manitas sucias. Sí, casi siempre, ¿por qué no se las lavan antes de...? Total que sí es una temporada conflictiva esta. Yo no lo quería creer hasta hace tres días, que la temporada invernal se me está volviendo infernal. Esto ha sido un poco difícil, no tengo la cultura de la enfermedad. Y ayer hablé en el taller de lectura, pésimamente les decía, perdonen, no puedo entender, no puedo, no entiendo, no recuerdo, qué tremendo fue el no recordar lo que quería yo decir. Entonces, ayer fue la crisis. Hoy ya, ya es como decía aquella niña, es pasaderita. Oiga, Tomás, y si no se enferma con frecuencia, tampoco se ha tomado ahora ningún medicamento para mejorar. Tengo de alumno a un médico y dio cuatro recetas, que la compañera surtió cuatro medicinas. La última, el número cuatro, todo el día escuchar a Bach, no es broma. Cuatro, las tres, unas medicinas rarísimas y la cuarta, todo el día escuchar a Bach. Y ya, él sabe que me gusta este autor. Entonces, tomé ayer distintas cosas de estas. Por ejemplo, no comí. Me dijo él, va a tomar usted esto que es para astronautas. Pues anduve en el éter toda la tarde, no comí y para la tos. Me traje una medicina que al rato, para no estar aquí dando el espectáculo lamentable, voy a tomar eso. En fin, que es viendo el doctor lo que estaba yo sufriendo, pero horrible, no encontraba la palabra relato, no encontraba la palabra ninguna. Revueltas decía, ¿cómo se llama revueltas? ¿Cómo se llama este autor de los errores de los muros de agua? ¿Cómo se llama? Corintellado. No, no es Corintellado. ¿Cómo se llama el valedor? Sí. Entonces, nunca, nunca me había sucedido algo patético como lo de ayer. Una mujer de 60 años nos llama de Naucalpan. Adelita, mi hijo de 31 años conoció a una mujer de 24 en sus vacaciones que hizo a Colombia. Se hicieron amigos y siguieron hablando. Me platicó sobre ella y sobre los deseos que tiene de vivir a su lado. Está muy enamorado. Por lo que he escuchado en sus llamadas, ella es muy amable. Mi hijo ya le compró un boleto para que venga de vacaciones y podamos conocerla. Pero mi hija de 29 años está muy molesta. Dice que esa mujer es una interesada. Mi esposo de 59 y yo estamos contentos porque él no está. ¿Qué debemos hacer? ¿Crees que debemos darle una oportunidad? Pues sí, no necesita una oportunidad. Él ya decidió. ¿Por qué se meten en las decisiones de un hijo de 31 años? ¿Y vamos a hacerle caso a la hermana? ¿Qué diablos le interesa? Pues sí, el que va a sufrir o va a gozar es él. Déjenlo, ustedes no intervengan. Él está feliz. Entonces, qué bueno, ustedes reciban con toda cordialidad a la joven porque es lo que les corresponde como papás, nada más. Un joven, veintitantos años, le dijo a su madre, ando de novio con una mujer y pienso casarme. Con esa, interesada, liviana, todo mundo la conoce. Es una descocada, es derrochadora, es una mala influencia para ti. Mamá, ¿y por qué no la conoces primero? Sí, aquí la hermana no tiene ni voz ni voto. Lorena Barrón. Buenos días, es la primera vez que veo en vivo el programa. Saludos cordiales, que se recupere pronto Tomás Mojarro. ¿Ya oyó Tomás? Pues sí, lo voy a, voy a complacerla. Por favor, parte horas y ya voy a estar perfectamente bien.